Como parte de la lucha que libran las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública contra el trasiego ilegal de todo tipo de mercancías, durante el fin de semana la Fuerza Pública le propinó un duro golpe al contrabando de cigarrillos en la frontera sur de nuestro país. Así lo dio a conocer el director de la región Brunca Sur, comisionado José Domingo Cruz, quien indicó que la captura se dio luego de que se recibiera una alerta acerca de un vehículo de color blanco, el cual viajaba desde la frontera con Panamá hacia el sector de Río Claro en Golfito. Se nos indica que un vehículo panameño color blanco va a alta velocidad desplazándose hacia el sector de Río Claro. Inmediatamente se genera la alerta, se hacen los cierres de vías en el sector de Villa Verde y se le da seguimiento, se hace la búsqueda de hecho vehículo. La RP-2224, quien va sobre la vía interamericana, observa un vehículo placa costarricense color blanco, marca Mitsubishi, el cual ingresa a las cabinas 6633. Inmediatamente al observar la presencia policial, se le da seguimiento y sale de esas cabinas a alta velocidad hacia el sector de Río Claro. Es por ello que se organizó un operativo y luego de una persecución a lo largo de la carretera interamericana, el auto se dio a la fuga y se internó dentro de una propiedad ubicada en la localidad de Río Bonito, siempre en el Cantón de Corredores. Tras obtener el permiso de los dueños, los oficiales de la Fuerza Pública ingresaron a la propiedad y luego de realizar una revisión del vehículo, se logró determinar que lo que transportaba era 950 ruedas de cigarros, cada una de las cuales contenía 10 cajetillas para un total de 9.500 cajetillas y a su vez contenían 190.000 cigarrillos. Todo este cargamento podría estar valorado en unos 2 millones de colones. Encontrándose el cierre de vía, gira en U de una forma rápida y se le da seguimiento, pero hay otros vehículos que obstruyen el desplazamiento de las unidades móviles de la Fuerza Pública, por lo cual se pierde de vista. Por tal razón, se inicia una búsqueda de entradas alternas y se logra ubicar al CELA 07 y 5 horas en una propiedad privada en el sector de Río Bonito. Se logra dialogar con la propietaria de esa propiedad, la cual es anuente a firmar un acta de consentimiento de ingreso, se ingresa al lugar, se dialoga con el chofer del vehículo, a lo interno del vehículo se observa gran cantidad de cigarrillos Gold City, por lo cual se le indica que si está de acuerdo en firmarnos un acta de consentimiento, a la cual él accede, firma el acta de consentimiento, y se logra determinar que hay una gran cantidad de ruedas de cigarros, un total de 950 ruedas de cigarrillo Gold City. Y dado que el conductor no presentó las facturas que demostraban el debido pago de impuestos, de inmediato la Fuerza Pública realizó coordinaciones con la Policía de Control Fiscal. Indicándolos que al no superar el monto de los 5 mil dólares, se realiza el decomiso administrativo. Por lo tal, se procede con el decomiso administrativo para hacer la entrega de esta mercancía a la Policía de Control Fiscal, y se realizan también las consultas, tanto del sujeto como del vehículo, y no tienen nada pendiente. Un excelente trabajo por parte del Grupo de Acción Operativa de Región 10, como también de personal de la Delegación de Corredores, donde se hace el desplazamiento, se hace la ubicación, se logra generar un impacto importante en este tipo de actividades que es cotidiana en la región, y que estamos totalmente concientizados y entregados a realizar el trabajo de verificación en lo que es control de carretera, y una lucha constante y permanente en lo que es el contrabando, tanto de mercancías como el contrabando de licor, como también el contrabando de combustible. Dicha autoridad indicó de que se decomisara y se remitiera a su disposición toda la mercancía ilegalmente introducida a suelo costarricense.